Hola, muy buenos días. Estamos a punto de arrancar nuestro examen de admisión en la Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de La Paz. Faltan un poco más de 10 minutos para que arranque. Ya todos nuestros aspirantes están dentro de nuestras aulas y listos para este proceso de admisión 2024. Este proceso no termina hoy. Hoy realizan su examen de conocimientos, pero el próximo 5 de junio se van a conocer los resultados y eventualmente para quienes resulten aprobados, los esperaremos durante el mes de agosto, los últimos días de julio, para completar su proceso de inscripción. Estamos muy contentos de recibirlos y recibirlas en esta, su Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de La Paz. Bienvenidas a Bejas. Los resultados se darán a conocer el 5 de julio a través de la página dayugto.mx